Tumba que tumba, tumbando las flores, eh, tumbando, tumbando las flores, allá viene el pello, tumbando las flores, amparo y... Como ya es habitual, los fines de año se alegran al ritmo de Iván Villazón y Saúl Alemán. En esta ocasión pone a bailar a sus seguidores con el Mosaico Son 5. Gran lanzamiento mañana viernes 6 de diciembre en las plataformas digitales. El mejor regalo de fin de año y la canción con sabor al carnaval de Barranquilla. Mosaico Son 5, los nuevos de Iván Villazón y Saúl Alemán.